No, hostias Me he cargado el coche Me he cargado el coche, me he dado A ver Pero muy buenas gente Bienvenidos un sábado más ¿Cómo estamos? Se me oye, ¿verdad? ¡Feliz Halloween también! ¡Feliz Halloween! ¿Os gusta? Aquí un poquito decorado de Halloween ¿Cómo la estamos pasando? Pues aquí estamos Un sábado más a las 8 Como siempre Aquí, sin falta ¿Cuál? Sí, bueno Son un Halloween un poco atípico No pasa nada Hay que pasarlo como se pueda Hay que divertirse de otra manera Y que mejor que esta manera Aquí un ratito Estar Con la gente que nos gusta Así que nada, mi gente Os cuento cositas A ver Nada, nada Mejor en casa Nos quedamos en casa Nadie puede Nadie puede coger nada Pues hoy tenemos un juego nuevo Bill Elliot Así que vamos a Vamos a abrirlo Vale Vamos a cambiar Antes Eh, aquí estamos Otra vez No me he ido Eh Vale Y Halloween Pues lo decoramos Un poquito De Halloween Y ustedes como están Jejeje Bien, bien Me mola que os guste Voy a quitar la música ya Venga Así Empezamos ya con el juego Vamos a Darle el enter Y vamos a A ver como es la intro Aquí más o menos se ve Bill Elliot Challenge Coche rojo Número 9 Bueno No está mal Tengo por aquí A ver como lo voy a aprender Todo de memoria Es un videojuego Desarrollado por Distintive Software Y publicado por Konami Fue lanzado para MS2 La Amiga Macintosh Y Nintendo En 1991 Bien Vamos a ver Que tal era Esta es la versión De MS2 Igual le bajamos Un poquito No sé Se oye Muy alto ¿Qué tal ahora? Sí, sí, sí No quiero Aquí Que nadie sufra De Sordera Luego Bueno Ya tenemos Un menú distinto Al otro Si os acordáis El otro menú Eran Cuatro filas En verde Y ya está Bueno Los gráficos Siguen siendo Del 91 Para que pedimos Más Podemos elegir Coche Que hasta ahora No se podía elegir Coche Circuito Selección De A ver Esto que es Ah, mira Guay Nombre Vamos a ponerle El nombre Del canal ¿No? Bueno Me dejaba Barra baja Con nada Maxi Evolución Muy bien Seguimos No Por la copa ¿No? Jugamos por la copa Clasificación Autoclasificación No Clasificamos nosotros Manual O automático Automático Damage Bueno, sí Ahí está Coche Sí, bueno A ver ¿Cuántos coches tenemos? Un Ford Ford Thunderbird Pontiac Grand Prix Y un Chevrolet Lumina Y no tenemos mal También Bueno En este Nos está diciendo Varias cositas Mira Por aquí El radio De giro Del motor Ruedas Spoiler Oye 200 200 millas Por hora No está mal De 0 a 60 millas Por hora A 2,9 segundos Bueno Estos datos No los teníamos Hasta ahora 190 170 200 ¿Cuál elegimos? Ford Chevrolet O Pontiac El que queráis Venga El primero El primero Que diga Chevrolet Ahí está Chevrolet Chevrolet Lumina Elegimos Chevrolet A ver ¿Cuántos Circuitos Tenemos Hoy? Bueno Hoy En este Juego Tenemos 8 Más que El juego Anterior En el juego Anterior Teníamos 4 El doble Nos dan Muchas Informaciones También Daytona 500 millas 200 200 200 vueltas No vamos a jugar 200 vueltas ¿No? A ver Si se puede Se puede Cambiar Vale Vamos a Poner A 10 Vuelta A 10 Vuelta Cada una Va Muy bien ¿No? 10 Vueltas ¿Cuántas Millas Serían? 20 Millas Son 14 Vueltas O sea Que 17 Son 12 15 Son 10 Ya Por eso No Vamos a Bajarlo 15 Millas Son 10 Vueltas Venga Perfecto No Se Jole Se me Cambió Hemos Dicho Que 14 Son 10 Se ha Quedado Vale Se queda Guardado Bien Si no Tenemos Que jugar 200 Vueltas Me Vuelvo Viejo Bristol 266 Millas Son 500 500 Vueltas No hombre No voy a jugar 500 Vueltas Está loco 14 No 27 Claro Porque este Tiene un recorrido Son Longitud 0 533 Millas Si Vamos Especial 24 Horas Entonces 10 Son 19 Vueltas No 6 Son 12 3 Son 6 5 5 Millas 10 Vueltas Venga Perfecto Enter Darlington Cambiamos También 10 Millas Son 8 Vueltas Así Que 13 Son 10 Perfecto Daytona Daytona 25 Millas 10 Vueltas Sazonados Con 5 Millas Pues 25 10 Vueltas Michigan Esto Serían No 16 17 18 No Tampoco 19 19 Millas 20 Vueltas Jolín Digo 10 Vueltas Que no 20 Que no se que He dicho Sears Point Mira Tenemos A ver Si Lo Ves Ya no es Solo Solo A la izquierda Ahora este Ya tiene Otro recorrido Me mola Me mola Lo que no me mola Son 74 Vueltas Vamos a poner Vamos a poner 10 Walkis Walkis Gling Walkis Gling Serían 23 Ahí está 10 vueltas En todas Atlanta 10 vueltas Bristol 10 vueltas Darlington 10 vueltas Daytona Michigan Sears Point Taladega Y Walkis Gling Perfecto 10 vueltas Ahora que no se me borre No esto A ver A ver A ver si se ha quedado guardado Ya verás Si no Si Si Se quedó guardado Si Bien Bien Vale Vamos para atrás Vale Tenemos el coche Tenemos La sesión Por la copa Transmisión automática No Eh Damage Bien Pues Le damos a Star Buenas noches Bienvenidas Bienvenidos A los nuevos Aquí estamos Un juego El siguiente Del El El anterior fue Dives of Thunder Este es Bill Elliot El siguiente Vamos A ver Que tenemos aquí Ah Podemos tocar Lo que son Motor Clasificación Racing Clasificación No La primera Clasificación Ruedas Podemos cambiar La grosera A las ruedas Y todo Cuidado Que nivel En el 91 Dos pulgadas Una con nueve Es que no sé Que tocar Porque si toco Y la cago Que hago Lo dejo así Tal cual El ángulo Del spoiler Lo voy a No voy a tocar Nada Hostias Esto Lo voy a dejar Así Lo voy a dejar Tal que así No vaya a ser Que la lie Vámonos Bueno Bueno Esto ya Por lo menos Se ve Cuál es la gasolina La temperatura Y el aceite Si os acordáis En el anterior Nos peleábamos A ver Donde estaba La gasolina Muy buena Señor Bienvenido Un sábado Más aquí En Maxi Evolution Baby Feliz Halloween A todos Y todas Estamos dando Una vuelta De clasificación Con un Chevrolet Lumina Hostias Me doy contra el muro Cuando no Vamos allá Uy Que me voy Última vuelta Tenemos que hacerla Perfecta No ¿Qué pasa? Hostias Espera Que se me ha Desconectado El No Voy a perder Espera ¿Qué ha pasado? Baby Creo que se me ha Desconectado El mando Me cago en Dos horas después No Se me ha Se ha quedado Pillado el juego No me digas Tres horas después Se ha quedado Pillado el juego Se ha quedado Pillado el juego File File Ya está Dos mil años Más tarde Vamos a preparar Daytona Baby Vale Ahora Por ahora Antes se quedó Pillado Esperemos que no Vuelva a pasar Bueno Para los que habéis Venido Nuevos Se me ha roto Algo Se me Se me ha Se me ha roto El motor Se me ha roto El motor Si no No lo he tocado ¿No? Uy Uy Última posición Ya Es que Vale Entonces No Vamos a cambiar Y ponerlo En modo Carrera Que he tocado Yo No he tocado Nada Vamos a ponerlo Las ruedas A dos pulgadas Dos con cinco Muy bajas Se nos pueden pinchar O derrapamos ¿No? Muy altas Sería Perdemos velocidad A dos con cinco Yo lo que yo creo Que a dos con cinco Está bien Spoiler Lo dejo tal cual Y radio De De giro Del motor De la transmisión Lo dejo tal cual Zona tres con uno ¿Cuál? Las ruedas ¿Estás seguro tú? No No son a tres con uno Porque son hasta Hasta tres Vamos a ponerlos a dos A dos Por si acaso Y a ver que tal Teníamos que Teníamos que haber jugado Primero Una Una vuelta De De Para ver como iba Nos hemos lanzado Así como así Daytona Diez vueltas ¿Tú crees? Vamos a ver que tal Si no la La subimos Para la próxima Bueno Salimos últimos Se nos van Hay que pillar velocidad Uy 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 Que salen triángulos No me digas Que me he cargado El motor De nuevo No, no Hay algo aquí Que no me cuadra Este Pontiac Que habéis elegido Ha ganado Bill Vamos Últimos Como siempre Hostias Mirale Yo creo que es El El radio De vueltas Tenemos mal El radio De vueltas Si, si, si Porque Se nos quema La transmisión A ver Tres Lo dejamos A ver Estaba a cuatro A cuatro A lo último Cuatro cincuenta y siete Radio de vuelta Y si lo metemos A Tres Vamos a probar Con tres Hostia Este Para hacer un juego Del noventa y uno Hay que comerse El coco Eh Clasificación A ver si rompemos El coche Hay que ver La temperatura O algo de eso No Vamos allá De momento Aguanta Creo que era eso De momento Va aguantando Si no Ya se hubiera Explotado Hostias Que me doy Contra el muro Hay los triángulos Ese fuego Ese fuego No lo cambian Última vuelta Tenemos que pillar Ahora A velocidad Y hacer una vuelta Más o menos Decente ¿No? Hostia Ahora 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 lo que tenemos Mal Son las ruedas Porque resbala Un montón O sea Se va Se va Al muro Vale Hemos acabado Tenemos que tocar Algo de las ruedas Cuanta Cuanto más Cuanto más grueso Más agarre ¿No? Igual tenemos que Tenemos que Que ponerlas más gruesas Últimos Posición número 11 Últimos Venga No pasa nada Entonces hemos dicho Que tenemos que Aumentar las ruedas A 2.5 Venga Vamos a dejarla A 2.5 A ver que tal Atlanta Carrera Bandera verde Vámonos Hostias Que me dejan Como corren Venga Hostias Que me cargo a 1 Me cargo a 1 Te he ganado el puesto Ala Quédate ahí atrás Vamos a por el siguiente Estamos en el puesto 10 Lo que no me gusta De este juego Es que no me dice Que posición voy Y el tiempo Si os acordáis En el juego anterior Si te ponía El tiempo Y la posición En la que ibas Eso si que lo han quitado Lo tenían que haber dejado puesto Hostias Igual tenemos que aumentar Las ruedas Se sigue yendo bastante O eso O entro muy rápido En las curvas Venga Venga uno menos Noveno Me está aquí peleando Nada Te quedas ahí He pasado Noveno Jejeje Eh Que a comparación Con la gente Del juego anterior La gente La gente Esta por lo menos No se ve Tan cuadrado Grande Mira Ya se ve Que por lo menos Por lo menos Se ve que hay Más cuadrados Ahí hay por lo menos 100.000 cuadraditos Pequeños Vamos Octavos Vale Hay que seguir pasando Se va mucho Se va mucho Se va mucho El muro Cuantas vueltas Nos quedan Porque no lo pone Hostias Como se va Chaval Hostias Bandera amarilla Eso era Accidente Bandera amarilla Accidente Igual no lo veis Bien por Por el Por los Por el S Que tengo ahí Que no me salen Nombres Hostias Estoy aquí Todo motivado En la bandera Amarilla Se podía pasar No 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 se puede pasar ¿No? Era penalización Habrá penalización En este juego O sea Ya incorporado Y esas cosas No Hostias Me Me he cargado El coche Me he cargado Me he dado A ver Mirar Si es que Tengo repetición Y todo A ver Si puedo cambiar De cámara Hostias Que nivel ¿Eh? Mira Mira ese fuego Mira ese fuego ¿Pero qué es ese fuego? ¿Dónde fue? Aquí No Más adelante Aquí No los vi Es que no se ven Mirar Mirar Primero se la pega El amarillo Y voy yo Detrás Mirar Mirar Como da vuelta Ahí Ahí se corta Justo Nada Seguimos Últimos Para variar Atlanta Perdida ¿Quién ganó? Bill ¿Otra vez Bill? Se nota Que es el juego De Bill Bill Helio Primero Nosotros Últimos Como siempre No se extrañe Hombre sale nuestro coche Ese es el ponte al nuestro No se porque sale Cuando hemos perdido Tendría que salir El coche de Bill ¿No? Que es el nuevo El 9 De color rojo Pues bueno Vale Lo vamos a dejar así Menos las ruedas Que la vamos a subir ¿No? ¿A 3? ¿No serán muy gordas? La vamos a A ver La voy a dejar a 3 3 pulgadas Igual es demasiado Me va a quitar Eh ¿Cómo es? Velocidad punta Ahora 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 Uy claro venga, deja el muro, hombre me pongo a mirar a vosotros los comentarios y me voy el último número 11, ya lo digo yo vale, no quiero replay ay, número 8 que ha pasado, número 8 que guay no he terminado el último a 2 con 8, venga, la vamos a poner a 2 con 8 venga, os voy a hacer caso 2 con 8 vamos a ver Darlington 10 vueltas, bien a ver si tendríamos que dar 400 vueltas, no me jodas vámonos me están pasando no, no me pases venga, abre creo que también es porque entro muy fuerte a las curvas no dejo de acelerar y tendría que frenar un poquito, ¿no? digo yo un poquito solo como ahora si no freno pues me hostió a ver si podemos pillarle venga, vamos a hacerla perfecta lo más perfecto que podamos en las curvas vamos despacio si podemos sin chocarnos está complicado está complicado igualmente los tengo ahí podemos hacer algo todavía todavía podemos hacer algo te tengo aquí venga, en esta te paso accidente bueno, cuidado cuidado, cuidado que me la pego accidente uy, mira, mira, mira ahí va ese era la hostia que se dio bueno, en teoría no se podía pasar en en bandera amarilla pero le pasó igual a ver si no nos no nos dicen nada no y voy y me la pego con el tonto ese y voy y me la pego con el tonto que lo pasé antes y en la próxima me choqué qué desgraciado bueno, ya no somos los últimos estamos en en el ante último bueno, sí somos los últimos sí winner hemos ganado bien, chavales hasta aquí el streaming hasta luego venga esto se acasa vale y si tocamos el spoiler qué pasa porque ya qué más me da 60 60 ángulo de 60 lo vamos a poner a 50 lo ponemos a 50 lo bajamos a 2.5 y qué más qué más el radio de giro lo subimos vamos a 3.2 a ver qué pasa venga lo dejo así a ver qué pasa Bristol clasificación vámonos bandera verde hostia esta curva está jodida esta curva está jodida muy cerrada ya me veo creo que aquí el accidente va a ser el nuestro es que no se puede no se puede ir a más de 100 a ver qué tal últimos qué guay venga vámonos bandera verde vámonos vámonos hostias está jodido aquí adelantar vaya curvas de la hostia mira dónde me he metido acortando camino ahí te quedas he pasado a uno por dentro cuidado otro no sé al final ya verás no puedo ser tan tonto venga ahí te quedas bandera amarilla está arriba hay que tener cuidado que está arriba en el muro ahí está venga y te voy a pasar con bandera amarilla y todo no 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 me dejan acelerar más cabrones no me dejan acelerar más estoy aquí con ellos lo han quitado ya bueno bueno qué ha pasado venga hombre no me digas y y ahora qué me he chocado hay la madre que me parió este esto la hostia últimos que guay como siempre taladega venga última vuelta aquí se define todo está vacío porque la vuelta de clasificación aquí pues no hay nadie cuando sea la carrera me imagino que se llenará de gente meta vale yo creo que lo he hecho bien igual no para primero pero un quinto yo veo un quinto yo veo un quinto último qué desgraciados son 46 con 7 y yo hice 50 con 5 no me mola este pontiac si vemos que va bien lo dejo si vemos que va mal pues loquito vámonos bandera verde poquito a poco le vamos pillando uno uno menos igual puede que choque con los árboles si aquí puede pasar cualquier cosa uy un toquecito de nada nada lo tengo ahí vale ya lo tengo atrás voy 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 yo creo que me quedarán como mucho dos vueltas más como mucho no creo que quede mucho más por lo menos por lo menos por lo menos se pasa a uno a uno o a dos no se cuantos he pasado creo que fueron uno accidente bueno ya verás me doy con el tengo un imán para el siguiente tengo un imán bandera amarilla donde está veo algo raro que es eso no era la línea polígonos bandera amarilla baby proceden con proceder con calma donde están tampoco veo a nadie que se haya dado la hostia he dado una vuelta ya donde está que se ha chocado o algo ya verá como me lo encuentro de frente esto parece que sigue normal aquí están uy que los veo venir los veo venir uy nada un toquecito para que sepa que estoy aquí mira me ha chocado el que venía detrás o sea que si no me choco yo me chocan a mí y me muero igual ¿qué tenéis contra mí? ¿qué tenéis contra mí? está la vega últimos me ha chocado tendría que ser penalización para todo el mundo y ganar yo pero ¿por qué salimos como winner como ganador si hemos salido últimos? ¿qué es? ¿para que no me ponga a llorar o algo? sears point vale vale vamos a ver si no sé yo si es por ser demasiado bueno a ver voy a atreverme a bajar un poco esto a dos spoiler 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 lo vamos a bajar si bajamos el spoiler si ¿no? no o lo subimos no lo dejamos a mitad 55 el radio de giro 23 43 nah ahí mismo vamos a vamos a este era el de las vueltas hostias pues sí este es el que tiene vueltas para la izquierda y para la derecha y todo eso sí sí me mola me mola bueno no sé si me mola tanto no te choques está complicada esta mira que las otras estaban complicadas pero esta sears point me gusta el nombre sears point me voy me voy al césped gira hombre yo creo que aquí tenemos que poner las ruedas a tope o sea cuanto más agarre tenga esto mejor voy más por el césped que por el cemento madre mía estar a la vuelta estar a la curva jodida vale o sea que no se puede hacer un tiempo bueno el último va si ya lo sé vale vamos a poner las ruedas a tope no a 0 no a 3 porque yo creo que aquí lo que necesitamos es mucho mucho agarre y el spoiler igual lo podemos bajar ahí porque necesitamos velocidad si bajamos el spoiler ganamos velocidad o no pero perdemos estabilización pero perdemos estabilización en mi puesto en mi puesto uy el buik uy el buik nada he ganado tres posiciones ya hostias creía que me creía que me iba ahí a la no sé algún lado venga que le podemos adelantar vamos que te tengo aquí uno menos y adelantado como a cuatro ya hostias está complicado esto hostias que me he ido otra vez que mal que mal venga que le paso los dos juntos uy no no te vayas que les tenía ahí venga remonta ya verás como no acabo la carrera estoy ahí al límite hostias que pero es que voy patinando para todos lados también la temperatura está en rojo ¿cuál será que la temperatura está en rojo? por eso pone Danger o se ha pillado de nuevo o se ha pillado ¿cuántas vueltas me quedarán? una o dos como mucho tengo a tres tengo a tres aquí a dos a uno uy pero que pasada que pasada uno uno menos espera que no me mate ahora contra el muro pues a lo tonto pues a lo tonto a lo tonto he pasado unos cuantos a lo tonto a lo tonto he pasado unos cuantos venga ahora es cuando se me rompe bandera amarilla mira hay un coche allá afuera ahí va la hostia me comió el muro pero bien eh si a ver no todavía si os habéis dado cuenta no he tenido que entrar para nada ni para repostar gasolina ni para nada y en el juego anterior cada tres vueltas tenías que entrar a repostar si no te quedabas en gasolina menos mal que arreglaron ese bueno no es un bug pero esa esa parte de la jugabilidad del juego hay aquí veo coches ya uy aquí veo coches son míos bueno tenemos bandera amarilla no se podría pasar no en teoría no se puede pasar mira Bill con el número 9 ese es Bill Bill Elliot me quieres dejar en paz vale de aquí ya yo creo que estoy en tercer lugar porque no no me deja acelerar más venga hombre no me choques para una vez que me quedo tercero tercero segundo por ahí porque Bill Elliot siempre va a quedar primero si no le ganamos va a quedar primero venga bandera verde y seguimos venga 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 pon bandera verde ya que le quiero ganar esta era la vuelta a ver la de la línea de meta no esta no es viene después de la curva peligrosa creo ahí vamos a 50 49 50 49 50 49 50 49 eh ¿a dónde vas tú? déjame en sitio quieto va a entrar va a entrar a boxe yo voy a seguir yo no entro yo sigo creo que creo que han entrado todos no todos no porque veo hay gente por ahí atrás veo va coches creo que vamos primero bandera amarilla todavía no se puede creo que vamos a acabar con bandera amarilla porque no quedarán muchas vueltas ya igual podemos rascar unos puntillos no mira tengo al al 9 a Bill le tengo detrás quiere pasar y no vas a pasar ni de coña chaval te voy a encerrar aquí voy a acabar yo primero te vas a joder bueno a ver si lo veis vosotros justo encima de la de donde tengo la webcam está el el retrovisor se ve hay unos cochecitos por ahí igual acabamos con bandera amarilla porque veo que sigue la bandera amarilla y sigue 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 hoy que se budea hoy que se budea el césped usted hace acabar venga yo creo que está la última vuelta o ya no sé bandera verde vámonos mira que ostias me están pegando para poder pasar no no te voy a dejar pasar no te voy a dejar pasar bandera negra qué significa bandera negra qué significa la bandera negra esa ya no sé qué es que se acaba la carrera así no 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 porque puedo seguir qué es la bandera negra igual me han descalificado no no puede ser sí y muerte en cualquier momento porque me han pasado ya los dos que estaban ahí primero igual es de que es la última vuelta no no sé qué será la bandera negra será a muerte y ya está ostias que mal bueno que me voy la bandera negra no la bandera negra no sé qué indica pero el final no creo que sea no no era la bandera blanca no no la bandera blanca es de última vuelta si tendría que ser blanca creo no ahí va que ostia ahí os tengo aquí hay que el espacio otra vez venga venga que acabe aquí ahora última vuelta ahora sí bandera blanca última vuelta a muerte a muerte a muerte a muerte voy primero venga la última vuelta tiene que ser perfecta no lo siguiente vamos que gano la 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 única porque no ha ganado ninguna más vamos que gano la 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 única porque no ha ganado ninguna más vamos que gano la de la pena por lo menos una tenía que ganar si no me mato ahora que puede ser que me mate antes de llegar no cantemos victoria ahí estamos casi llegamos casi la última vuelta ahora final llegamos primero no yo creo que sí buenas que no estaba mirando el chat perdón y 10 vueltas primeros va ganó sigue bill yo creo que ya ganó bill que queda michigan michigan cuantas eran eran ocho no cuantas vamos ya vale vamos a dejar vamos a dejar todo tal cual y vamos a seguir michigan última vuelta a la bola la buena tenemos que hacer una vuelta perfecta a ver qué tal salimos bueno bueno ahí va dale con el muro venga final a ver en qué puesto salimos yo creo que tan mal no lo he hecho eh pues sí últimos vamos vamos 10 vueltas eh michigan pasamos a uno no lo nos ha pasado de nuevo rebufo rebufo vámonos le pasamos ahora bien sí ahora bien ahora sí venga venga bandera amarilla un choque hay que tener cuidado bandera amarilla accidente bandera amarilla accidente aquí aquí uy casi me la llevo ¿eh? Vale, estos están por aquí ya Vamos a disminuir Bueno, me lo he llevado Vale Tienen que quitar el coche averiado El accidentado Para poder retomar otra vez la carrera Michigan creo que es la última, ¿no? Si no me equivoco, ¿era la última? Hostias, ¿tú dónde vas? Vale, ellos van a boxes Yo voy a seguir Venga, si no entro Que no voy a entrar Lidero O sea, ahora mismo voy primero Todos han entrado a repostar A cambiar ruedas y todo eso Y yo voy a aguantar Voy a ver si aguanto Para terminar primero, si puedo, ¿eh? No, ya están por ahí Que ya me han golpeado Ya están por ahí A ver si han quitado al coche No sé si, no me acuerdo En qué curva era Que estaba el coche blanco Bandera verde Vámonos No, no te voy a dejar pasar Bueno, pasó igual Vamos a intentar pasarle Hostias, que me llevo el muro No pasa nada Que son rápidos, ¿eh? Tercero Caímos al tercer puesto Cuartos Última vuelta Quintos No, cuartos Última vuelta El WIC El número 5 A ese le tenemos que pasar Sí o sí Si se puede, claro No No Tanto muro, tanto muro La me he hostiado Tanto muro, tanto muro Me acabo de pegar una hostia tremenda Bueno, he acabado el séptimo Bill Con la copa Últimos Próximo Walkin Walkis Glen Ya, por lo menos Ahí, ahí vamos El Walkis El Walkis era la última Si no me equivoco ¿No? La última La última pista No, no, no Si verde Veo entre verde Líneas amarillas Y un naranja por ahí Que eso no sé qué Si es otro muro O es arena O qué es Verde hay de sobra Que eso no me equivoco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No No el muro siempre lleva mi nombre el muro vale posición 11 para variar what is glenn bandera verde vamonos venga a dos de una vez los tengo ahí me la está peleando no te voy a dejar pasar otro menos muy rápido entré a esa curva seguimos a este también los paso uy creía que llegaba a pasarle pero no ahí va te adelanté te adelanté chaval no 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 este me he puesto ahora uno menos uno menos uy a dos tengo aquí a dos estos dos van a ser míos estos dos van a ser míos si no me la pego antes claro venga uno menos me queda el otro hostia que lo tengo casi lo tenía ahí ahí lo tenía es que entró muy rápido las curvas ah uno menos ahí te quedas otro pontiac bandera amarilla accidente bandera amarilla accidente donde 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 que no no ahí ahí está ese verde mal sitio mal sitio porque me lo voy a llevar en la próxima vuelta vale el resto de coches está aquí adelante no y me lo llevé y mira que dije que están ahí adelante y no frené a tiempo se rompe muy rápido winner ya hemos acabado hemos acabado pues esto era todo el juego cuantos cuantos eran ocho no si el walkis este era era el último el what king clean bueno hemos acabado últimos pero por lo menos hemos visto un poquito lo que era el juego y tal y y esto era lo que era Gracias.